No tenemos mayor información, estamos con nuestra unidad móvil, hay vigilia de mineros, está ahí nuestro predista Miguel Ángel, tiene más detalles para nosotros. Adelante, buenos días. Exactamente, Jorge, son 25 mineros de Chocla quienes se encuentran en estado de vigilia y emergencia debido a que ellos están exigiendo una certificación por parte del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, existen aún algunas observaciones que nos las va a manifestar el señor Remigio Condori, representante de este sector. Señor Remigio, buen día. ¿Cuáles son las observaciones y, bueno, lo que ustedes están objetando en este tipo de certificación? Buenos días. Muy buenos días. Nosotros nos han entregado nuestro certificado de la autoarbitral a favor de la empresa. Entonces, a partir de las 10 de la noche se ha modificado en la cual nos han entregado el autoarbitral, certificándonos de que sí, realmente se va a llevar el tribunal albizar de parte de la empresa, del Ministerio de Trabajo y de parte de la empresa. Entonces, nosotros, hasta el día miércoles se va a llevar nuestra reunión con la empresa, supuesta, ojalá que la empresa, digo, el ministro convoque a la empresa. Son siete días, una semana, que ya se encuentran en esta situación. ¿No van a deponer actitudes? No, nosotros para nada. Más al contrario, en estos días, hasta mañana, mucho tardar, si no nos dan una respuesta, el día miércoles, van a salir nuestras esposas, nuestros hijos, a masificar este bloqueo. Caso contrario, vamos a entrar en una huelga de hambre, porque nosotros ya no podemos vivir en estas condiciones. Parece un campo de concentración, la mina Chocla. Este señor, Carlos Ituzalde, es cuñado de Gonzalo Sánchez de Lozada. Creo que así ha adquirido todo este campamento de la Chocla. ¿Qué les han argumentado al momento de no dejarles ingresar a su fuente de trabajo, por favor? ¿Por qué? Porque nosotros somos, diríamos, nos toman como agitadores, como avasalladores. ¿Por qué voy a ser avasallador? Yo vivo toda mi vida en mina Chocla, y aquí la mayoría de nuestros compañeros son procesados por quererse clamar nuestros derechos laborales. Compañeros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ese informe de lo que está ocurriendo en estos momentos al frente del Ministerio de Trabajo en el centro de la ciudad.